En cada lágrima que brota de tus ojos Le ves la cara a quien te ha hecho entristecer Cada suspiro que le robas a la noche Tiene el aroma que trajiste de su piel Aderezaste sus caricias y sus besos Para sentirla en cada sorbo de café Cada palabra está sellada con las notas de su risa Que se escapa con la brisa del placer Nunca le has dicho que sí, nunca le has dicho que no Pero el silencio es mejor ¿Qué vas a hacer con su amor en cinco sentidos? Si con un dedo no puedes tapar el sol ¿Qué vas a hacer si domina tus pensamientos? Atravesando el silencio que hay en tu voz ¿Qué vas a hacer con su amor en cinco sentidos? Si con un dedo no puedes tapar el sol ¿Qué vas a hacer si domina tus pensamientos? Atravesando el silencio que hay en tu voz Atravesando el silencio que hay en tu voz Cada segundo le regalas tus momentos Pero su ausencia te desgasta el corazón Cada minuto está el dilema Si este amor vale la pena Y como siempre tienes miedo del dolor Nunca le has dicho que sí, nunca le has dicho que no Pero el silencio es mejor ¿Qué vas a hacer con su amor en cinco sentidos? Si con un dedo no puedes tapar el sol ¿Qué vas a hacer si domina tus pensamientos? Atravesando el silencio que hay en tu voz ¿Qué vas a hacer con su amor en cinco sentidos? Si con un dedo no puedes tapar el sol ¿Qué vas a hacer con su amor en cinco sentidos? Atravesando el silencio que hay en tu voz ¿Qué vas a hacer con su amor en cinco sentidos? Si con un dedo no puedes tapar el sol ¿Qué vas a hacer si domina tus pensamientos? Atravesando el silencio que hay en tu voz ¿Qué vas a hacer con su amor en cinco sentidos?